El próximo 16 de febrero en la Plaza de San Clemente se realizará un festival de Pokémon único en Chile que contará con tres categorías, consola Nintendo 3DS, juegos de cartas coleccionables y Pokémon GO. Además, contará con tiendas, gastronomía, todo propicio para recibir a las familias que visiten la actividad. Todo parte de una idea entre un par de amigos que empezamos a tratar de ver cómo podíamos juntar y unir, en este caso, a la comunidad San Clementina. Empezamos a ver que teníamos bastantes contactos que nos podían ayudar a que esto fuera un poco más grande y empezamos a desarrollar las bases de un torneo y empezamos a ver que podía ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que de la nada empezamos a tener apoyo ya de la Municipalidad de San Clemente, de algunos concejales, de algunas empresas privadas y de las comunidades aledañas también a la comuna. Los torneos que tienen relación con las consolas y las cartas tienen un puntaje para poder llegar al Mundial en Estados Unidos, por lo que se cuenta con un Pokémon Professor, el que está enlazado a Nintendo y Pokémon Company, entregándole puntaje a los participantes. Vamos a tener actividades para todo tipo de edades. No tan solo vamos a tener los campeonatos en sí, como ya se había comentado, que de hecho el Pokémon GO cualquier persona puede participar, en lo otro obviamente personas que sepan jugar con cartas o que tengan la consola. Pero además vamos a tener instancias para que la gente pueda aprender a jugar cartas. Vamos a estar entregando algunas cartas también con algunas tiendas locales y también se les va a enseñar a jugar consolas. Vamos a tener instancias también de un torneo pequeño que se llama Smash, que arranca un poco de lo que es Pokémon, pero igual los incluye. Es la primera vez que se realiza un festival de Pokémon. Todas las personas que deseen participar podrán hacerlo mediante una inscripción y la actividad es totalmente gratuita. En todas las plataformas de Facebook e Instagram se encuentran las bases y premio los concursos. Tenemos una fanpage que se llama Pokifest San Clemente 2019 y también un Facebook enlazado a lo mismo. También está dentro del Instagram que también se llama Pokifest 2019 San Clemente. La convocatoria para el próximo 16 de febrero es a las 11 de la mañana para efectuar las inscripciones en la Plaza San Clemente.